Estamos de vuelta con mucho más de portadas y parece que cada vez es más difícil mantener una relación de pareja estable. ¿Por qué? Para ahondar un poco más sobre este tema nos acompaña la terapeuta de pareja y sexólogo, Ninozka César. Así que bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Feliz año. Feliz año también para ti, ¿no? Viajes acompañados. Fíjate, con lo que dice María, la vivimos en un mundo que presenta más estímulos individuales que estímulos para compartir. Eso hace que sea mucho más difícil sostener una pareja duradera, Ninozka. Totalmente, sobre todo cuando mis metas personales a lo mejor no conjugan con las metas de otra persona y me enfoco en el individualismo. O sea, quiero dedicarle tiempo a mi carrera, dedicarle tiempo de repente a construir una estabilidad, a tener una casa, un trabajo estable, disfrutar, porque muchas de las personas que están como en esta época de los 20, digamos los millennials, ¿verdad? se han enfocado también en trabajar mucho redes sociales, trabajar en sí mismos, pero se han desvinculado del contacto físico, de esa conexión con las otras personas, el poder entablar una conversación y una conexión tú a tú. Y generalmente estamos perdiendo eso, estamos perdiéndolo, pero es más que todo a causa de la tecnología. Exacto, que la presencia de manera masiva de las redes sociales ha afectado las relaciones personales, sobre todo los encuentros, ¿no? Porque todo es virtual y quizás, bueno, tú te conformas con conversaciones a través de mensajes o a través del chat y se ha perdido ese contacto y es a tomar un café, quizás ir al cine. Exacto. Y la gente también se está preocupando por sus propios proyectos. Es correcto. Y quizás eso entonces afecta la estabilidad de una relación, así como lo económico, porque para nadie es un secreto que el mundo se ha vuelto carísimo en cuanto a vestirte, calzarte, estudiar, comenzar un proyecto, incluso tener un carro o alquilar una vivienda. Entonces, ¿esa independencia económica también afecta la estabilidad de una relación? Yo diría que no... ¿O esa falta de independencia económica? La falta de independencia económica. Y digamos que las personas que están saliendo de la época de la universidad, donde les cuesta tanto acceder a tener un apartamento, un carro, de repente un poco más de estabilidad, es difícil porque cuando tú te encuentras con otra pareja que está en la misma situación económica que tú, tú dices, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo le invito? ¿A dónde vamos? Exactamente. Pero también hay algo importantísimo, que es que cuando estamos en pareja, nosotros también tenemos que desmontarnos por completo, desmontarnos nuestras propias formas de vida, nuestras propias creencias, nuestras conductas nocivas, y eso solamente se hace también en el individualismo. ¿Por qué? Porque yo como persona tengo que saber qué es lo que yo necesito para mi vida, cuál es mi objetivo. ¿De verdad quiero estar con una pareja estable por cuánto tiempo? ¿Y para qué? ¿O quiero conseguir relaciones furtivas porque me generan oxitocina, me generan dopamina, etcétera, y me mantienen en esa sensación de que quiero seguir buscando algo chévere, pero sin establecerme totalmente. Y antes se veía la soltería como algo negativo. Ay, tienes 30, no te has casado, tienes 40, que te quedaste para vestir santo. Ahora la soltería está bien vista, incluso la gente disfruta su soltería, quizás tener una relación fugaz por acá o por allá y concentrarte en lo tuyo. También podría ser esto una de las causas de no tener una relación estable, amorosa. Se ha normalizado la soltería, pero también es que en los tiempos de antes tú no salías de la casa si no estabas casada. También. Y cuando estabas casada, para poder divorciarte, bueno, agárrense los pantalones porque no se podía. Y si lo hacías, era mal visto, era socialmente rechazado. Actualmente eso no sucede porque sencillamente si tú no estás en la misma sintonía de la otra persona, te separas y punto. Y no hay vergüenza por delante, no hay miedos, no hay penas familiares. Sencillamente, bueno, te separaste y ya, bueno, cada quien sigue su camino. Entonces no hay un débito con la familia. Claro. Actualmente, claro, hay familias bastante conservadoras que todavía se mantienen las tradiciones, pero en la generalidad hay una aceptación con respecto al divorcio, con respecto de repente a tener parejas, muchas parejas en largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, hasta donde también nosotros tenemos como familia, como padres, como orientadores de estas nuevas generaciones, también que darles como un límite. Ya va, ¿dónde está el límite y dónde están los valores familiares que tenemos que seguir inculcando para que estos muchachos... Es que vamos a estar claros. Para crear familia. Para crear familia. Y en algún momento de la vida, aunque tú estés solo y si te llegan los 30 y los 40, vas a querer estar con alguien. Claro, es que ese es el punto al que iba, porque muchas veces nos centramos mucho en nuestros proyectos personales, porque la individualidad dentro de todo, también por lo que estás diciendo, es válido, ¿no? Es válido, claro. Y además, completamente válido. Pero muchas veces también dentro de esa individualidad vamos apartando un poco esos proyectos de vida, de estar en pareja o de hacer equipo, y comienzan a llegar como muchas frustraciones. Entonces, yo también creería que se necesita un equilibrio, también saber ceder ante la vida y ante las situaciones, porque uno tampoco puede pensar en pajaritos preñados, ¿no? O sea, si tú quieres algo, también tienes que trabajar por eso y tienes que ceder espacio para que eso pase. ¿Hasta dónde deberíamos entonces ceder para poder hacer equipo y sí, conseguir lo que la mayoría de las personas siempre quieren, que es encontrar a alguien que te acompañe para toda la vida y seamos felices? Bueno, tú tienes que tener presente cuáles son tus valores personales. Primero, lealtad, compromiso, fidelidad. Si quieres objetivos de vida con la otra persona o sencillamente, mira, tú por tu lado, yo por el mío. ¿Cuál es el tipo de pareja que quieres? Porque tomemos en cuenta de que no hay un solo tipo de pareja que es monógama. Ahorita hay muchos otros tipos de pareja que, al parecer, también son... O sea, habla hasta de poliamor y tú dices, yo no sé cómo pueden con eso. Exactamente, parejas abiertas, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu expectativa de vida? ¿Qué es lo que tú quieres para tu futuro? Y cuando tú llegas a esa relación de pareja, realmente quieres estar con esa persona, con tus valores, con los valores de esa persona, cocinar juntos, amarse durante muchísimo tiempo o para el resto de la vida, como se llamaba antes. Tal cual. Sí. Oye, yo creo que otra causa, antes de irnos a la pausa y cerrar con este tema, doctora, puede ser que fracasaste en relaciones anteriores, tienes miedo de establecer una relación, digamos, más seria, más a largo plazo, porque tienes miedo que te hieran... Y arrastras negados. Y entonces, ¿prefieres tener algo como más, tú sabes, sin importancia, algo como de amigos, unos meses y ya, que quizás, bueno, volverte a enfrentar al amor y a lo que eso significa, altos y bajos, ¿no? Sí, es que bueno... Y con eso cerramos. La soltería es multifactorial, pero uno de los primeros factores que se ve en terapia de pareja, bueno, en terapia de pareja y en sexología, es justamente eso, las personas que tienen miedo a no volver a repetir los mismos patrones anteriores de parejas tóxicas, de violencia familiar, de violencia en el noviazgo, de repente de padres que se separaron o se divorciaron y tuvieron una separación... Traumática y los hijos sufrieron, claro, tú no quieres eso para ti. Y tú no quieres eso para ti, entonces tratas de hacer como un método de compensación que finalmente no te funciona. Sí, de bloqueo. Exactamente. Y además, los tipos de apego que tú generas con las parejas, que vienen relacionados con los tipos de apego que tuviste con tus padres. Si eres una persona segura, si eres una persona ansiosa... O dependiente. O dependiente, o si a la par hay algunos pequeños inconvenientes a nivel psicológico, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Sí. Bueno, bien, bien profundo este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.